apreciados compañeros del curso de fundamentos de administración reciban un cordial salud soy jorge su leite a su docente quiero saludarlos y motivarlos a que sigan desarrollando las actividades de aprendizaje que están propuestas en el aula virtual recuerden que esta semana estamos desarrollando la wiki de trabajo colaborativo sobre los temas asignados en función de lo que es la organización y los aportes de minnsberg a la conceptualización de estructuración y tipología organizacional como tal les recuerdo también que este trabajo es un trabajo colaborativo es en equipos es decir deben ponerse de acuerdo deben comunicarse para delegar acciones actividades responsabilidades y tareas que les permitan elaborar un buen desarrollo y un buen constructo conceptual de los temas que fueron asignados también quiero recordarles que el próximo jueves a las 8 de la noche como siempre tenemos nuestro encuentro sincrónico virtual con el ánimo de socializar los desarrollos conceptuales de las wiki en la pasada reunión les decía que el último examen de la última actividad de esta unidad 2 que es el cuestionario se extrae directamente de los trabajos desarrollados por ustedes en la wiki de trabajo colaborativo como tal y en este sentido pues quiero que le pongan mucho mucho ánimo y mucha capacidad de trabajo al desarrollo creativo de esos espacios de wiki que están desarrollando a instint decía que era más importante la creatividad que el conocimiento por eso es que quiero un despliegue de elementos creativos que puedan articular herramientas del agua 2.0 ya hemos visto algunas de ellas en el interior de nuestro curso animaciones vídeos y infografías mapas mentales o conceptuales imágenes e infografías en fin todo lo que ustedes quieran articular a esa wiki con el ánimo de tener un buen desarrollo conceptual que en última instancia lo que nos interesa de tal forma que puedan socializarlo en las próximas reuniones bueno también quiero comentarles y para eso paso a mostrarles nuestra ola virtual recuerden que estamos en este momento en nuestra unidad número 2 aquí estamos desarrollando nuestra wiki de trabajo colaborativo este esta unidad número 2 como bien saben se extiende hasta el próximo 4 de octubre en este momento en teoría estamos todavía desarrollando la actividad de la semana 7 aunque claro está que ya finalizó la fecha extendimos la fecha de desarrollo de la digamos de la actividad de wiki de trabajo colaborativo por sus características porque yo entiendo que se tienen que reunir ponerse de acuerdo ahora lamentablemente si hay algunas compañeros o compañeras que definitivamente no desarrollaron y no aportaron a la wiki pues obviamente y entenderán esto la nota para ellos pues no será la misma que obtenga el equipo por supuesto yo tengo forma de hacer el rastreo y la digamos la auditoría en la wiki de qué personas han ingresado y obviamente todo también a partir de los comentarios de compañeros que me puedan específicamente decir quiénes no participaron en la wiki sin embargo en esta semana número 8 que en teoría empezó ayer pero que también vamos a extenderla un poquito estamos hablando ya o vamos a hablar de lo que es el cambio organizacional como tal y la actividad que hay aquí que ya está activa en plataforma es un foro de participación quiero mostrarles adicionalmente antes de pasar a hablar un poquito del foro que el cuestionario el cuestionario que va a evaluar los contenidos de la wiki va a estar habilitado únicamente entre el viernes y el sábado entre el viernes y el sábado de ahí la importancia que tiene el desarrollo juicioso de esta wiki de trabajo colaborativo bueno quería mostrarles el el foro de participación es un instrumento muy interesante de trabajo virtual aquí está es un foro de discusión simple cada uno de ustedes pues como siempre ya conocen la dinámica aporta un nuevo tema de discusión sin embargo hay unas características que quiero que conozcan antes de digamos de llegar a participar en el foro y es que primero deben hacer unas lecturas no se trata de ir a participar y a ver qué es lo que yo pienso porque obviamente yo tengo muy en cuenta digamos la referencia y la sustentación académica de la posición suya frente a la pregunta problematizador entonces aquí deberán leer el documento de impacto de las relaciones humanas en la competitividad ese documento lo pueden descargar haciendo clic aquí miren dónde estoy moviendo en este momento el mouse adicionalmente les recomiendo hoy deben hacer la visualización de este vídeo micro vídeo muy corto pero muy interesante de lo que es el clima organizacional tercero deben tener en cuenta que la participación suya es decir la respuesta a la pregunta problematizadora no deben superar las 120 palabras ni estar por debajo de las 90 porque también entonces entraríamos a penalizar como tal listo entonces la pregunta problematizadora básicamente es esta de qué forma consideran ustedes que puede contribuir positiva o negativamente al clima laboral el alcance de la al alcance perdón de la competitividad empresarial ustedes darán la respuesta es importante que tengan en cuenta los criterios de participación establecidos en la rúbrica la rúbrica tigre que también está digamos aquí pueden descargar y visualizar esa rúbrica tigre donde dice criterios de evaluación haciendo clic aquí pueden visualizar el vídeo incluso muy cortico y es un acrónimo este título y de hilación g de generar debate r de redacción y de enriquecimiento conceptual y académico esos son los criterios que se tienen en cuenta para la calificación de nuestra participación en el formato aunque ésta se cumpla en cronograma les repito esta participación iba a ser durante esta semana pues ya también se amplió el plazo un poquito dado que se nos van a traslapar dos actividades por una de la wiki que vamos a socializar el jueves y por otra la participación en el form sin embargo entonces esto va a tener un plazo hasta el 4 de octubre es decir hasta el martes creo de la semana entrante para que puedan terminar en santa paz y santa tranquilidad la elaboración de la wiki participar en la socialización hacer el examen que está entre viernes sábado y posteriormente participar en el foro de discusión en ese sentido la unidad número 3 estaría habilitada después de la participación en el foro para que no estén digamos ansiosos de que el lunes no se les activó como vamos a ampliar este esta primera esta segunda unidad para que puedan hacer participar en el foro de discusión pues entonces también vamos a ampliar un poquito la fecha de inicio de la actividad de necesidad de la unidad 3 como tal bueno pues eso quería como comentarles aquí en este breve videíto salos y algo con mucho cariño con mucho entusiasmo recordándoles sobre la responsabilidad la capacidad de trabajo y de la disciplina que debemos tener en estos ambientes yo entiendo que las dinámicas no son sencillas porque ustedes obviamente trabajan tienen sus familias pero aún así tenemos que cumplir con las actividades propuestas en la universidad he visto algunos compañeros muy juiciosos lamentablemente también he visto algunos equipos que han tenido algunos tropiezos entonces por favor pónganse de acuerdo conversen encuentran los espacios y verá que aunque falta ya básicamente dos días larguitos para poder hacer la socialización pero yo creo que todavía puede desarrollar un trabajo interesante como listo entonces un abrazo para todos y nos vemos el jueves a las 8 de la noche en nuestro encuentro tutorial para socializar